Este programa llega en nombre de Obra Evangélica Luz del Mundo Nacional e Internacional Viajes a Israel Banadería Táchira Misión Guanare 5 Materiales Hermanos Mora Trapos Guti Armando Sport Ferrecir Buenas noches, mi nombre es Barbara Estrada, este tema se titula Supe que me amabas. Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alce Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que en mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y hoy estoy aquí Buenas noches, mi amor Buenas noches, mi amor Buenas noches Voy a insistir en el elemento en el cual todos están teniendo problemas El ritmo La música se conforma por tres cosas Y esas tres cosas tienen que estar O sea, yo no puedo hacer música sin ritmo O no puedo hacer música sin armonía así, entonces cantas muy lindo tienes buena puesta en escena ok, pero no lo es todo entonces no olvides el ritmo el ritmo es muy importante es lo que le llaman cuadratura pero es ritmo entonces bienvenida a trabajar duro y me encantó tu participación muchas gracias buenas noches, mi nombre es Marixa Loreto voy a interpretar una canción vencedor la canta Keila Rodríguez señor tú que conoces todo mi corazón y sabes de las luchas que hay dentro de mi ser queriendo hacer que el mal está en mi carne y batalla contra el bien señor tú que conoces todo mi corazón y sabes de las luchas que hay dentro de mi ser queriendo hacer el bien hayo en mi esta otra ley que el mal está en mi carne y batalla contra el bien por eso Dios te mando de ti hoy ese poder que me hace vencedor pues solo en mí hay derrotas débil soy por eso Dios te mando de ti hoy ese poder que me hace vencedor que me hace vencedor pues solo en mí hay derrotas débil soy Marixa Marixa usas mucho la proyección de la voz a nivel nasal es un defecto corregible si necesitamos desde que iniciaste a cantar una sola pose todo ese escenario es tuyo y cruzaste el brazo en toda la canción recuerden para usted y para todos los participantes la puesta en escena es calificable también la expresión corporal es calificada pero lo que más traiciona en el momento del canto es cuando nosotros decidimos apretar la lengua la glótis se cierra y la voz sale muy nasal es algo que se corrige nosotros te vamos a ayudar gracias mi nombre es Daniel Agüero voy a cantar Jesús mi buen pastor de Gadiel Espinosa muy cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo daniel daniel no si daniel es importante que nos miren a los ojos también si permíteme este ayudarte con eso no no mira mucho al piso de acuerdo este me gustó tu interpretación hay unas cositas allí también que tienes que cuidar con la afinación de acuerdo este yo soy una persona este que voy a decir esto con mucho respeto yo no comparto mucho eso de 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 yo amarrarme con imitar a alguien porque él es mi artista el otro cuidado con eso tienes que tener tu propia personalidad si tienes que proyectar lo lo que Dios te ha dado tienes que proyectar lo que hay en ti realmente claro tenemos influencia indiscutiblemente todos tenemos una influencia musical por alguien si pero pero lo de nosotros también debemos proyectarlo de acuerdo entonces acorre esa cosita Daniel y bueno felicitaciones hermano gracias Daniel Agüero Agüero muy bien muy bien afinación muy buena manejo de del tiempo también me parece que está bastante apegado este sabemos que son dones que Dios coloca en las personas pero también sabemos que cuando conseguimos personas que saben de lo que Dios le ha entregado eso se percibe de una vez cuando lo han trabajado esperamos que todas las personas que puedan estar en el reality puedan lucir esto y pulirlo cada día más Daniel gracias gracias por estar acá y sé que es una bendición tú sabes cuál es tu registro ¿verdad? sí no me avergüence de verdad me 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 alegra mucho me gusta mucho la tesitura el color de tu de tu voz muy muy buena en la parte de respiración la controlas muy bien obvio que debes haber tenido buenos profesores en tu anterior has mejorado muchísimo y de verdad hemos visto que en el momento en que la música para ustedes tienden a cometer a aumentar un poquito el tiempo por los mismos nervios que apresuran pero como es un proceso este es el precasting bienvenido porque te queda todo este mes para trabajar con nosotros y me gusta la variedad que hemos tenido aquí varios registros para poder pulirlo son diamante en bruto bienvenido gracias para mí de verdad es una bendición estar aquí y además de ser un reto para mí por primera vez estar en medio de un jurado es una bendición porque hoy pienso que se abrieron las puertas para muchos jóvenes que con la ayuda del jurado podemos hacer lo mejor para el señor esta es una gran oportunidad que necesitaba el estado portugués sé que aquí en Guanare hay mucho talento hay mucha juventud que quieren servir al señor con excelencia y creo que esta es una oportunidad con la con los jurados que tenemos sé que son profesionales y saben de esta materia y creo que vamos a aprender mucho de ello de verdad estoy agradecido por esta oportunidad este concurso es un desafío y para nosotros como jurado calificador es un reto hay que trabajar con muchísimo empeño en las técnicas Rafael le corresponde trabajar muy duro con lo que es el ritmo y José Antonio bueno en la cuadratura y demás lo que es esta primera temporada vamos a trabajar muy duro en la educación de cada participante sobre todo eso en la educación no es venir a concursar pararse aquí levantar la mano no 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 es solo eso ellos tendrán mucha disciplina seremos con ellos muy muy rígidos porque la idea es que salgan de acá y es la función y el objetivo de producción de que ellos salgan con una calidad de artista de salmista como le quieras llamar entonces para nosotros es un reto los retos me gustan los desafíos me gustan y sé que mis compañeros jurados también